Muchísimas gracias amigos. Bueno, la verdad es que hay mucho calor humano esta noche en que estamos celebrando el tercer aniversario de un programa que realmente lleva al aire aproximadamente nueve años, porque lo hemos hecho por etapas, esta es la segunda etapa y quiero, siempre lo digo y nunca había tenido la oportunidad de hacerlo personalmente, darle gracias a Dios por haber puesto en mi vida a un ángel, porque él es un ángel y en mi vida fue algo hermoso, él me descubrió en la televisión, él es el que ha abierto este canal, estas puertas y que justamente hoy también abrió el programa dos horas antes para que hiciéramos esta fiesta, un hombre que todos queremos porque la verdad es esa, es tan de nosotros. Con mi admiración y mi respeto quiero darle las gracias gracias en persona al señor Arnoldo Cavada de la O. Mi mero jefe. Señor Cavada, gracias por estar aquí. Solamente unas palabritas para expresar con profundo sentimiento, con un verdadero y auténtico motivo de orgullo de ver en este canal de televisión, mi crío Messi, la continuidad de un programa en vivo que se hace semanalmente y que ha hecho que Natalia Baeza surja por los tiempos y por los espacios con una verdadera y auténtica capacidad y habilidad artística que es orgullo de nuestra frontera. Vengo a felicitarte Natalia en este tercer aniversario de la etapa número tres o dos del programa esta noche con Natalia y aprovechar la oportunidad para testimoniarle a Mirzi nuestro sentimiento también de gratitud, de cariño porque él con esa personalidad y con esa ocupacionalidad que tiene, porque lo mismo se le llama a Madrid que a México, que a Los Ángeles, etcétera, se haya dado un tiempo para venirte a saludar. Y él fue el padrino de este programa. El padrino y bueno, como padrino quiero también este, esta vez quiero felicitarlo a usted, la felicitación es para usted, señor Cabada, porque mis respetos y mi admiración para usted ha formado unos hijos maravillosos, conozco a Alejandro y es un fruto de usted, de lo que usted ha formado, un joven valiente, luchador, empresario, exitoso y que realmente eso se refleja en su trabajo y en lo que usted ha formado de sus hijos. Lo felicito de todo corazón por esos hijos que usted formó, por este es un ejemplo para como padres hacia los hijos, que este es lo que él sembró y lo que él está cosechando. Un hijo maravilloso y felicitaciones para usted, por su hijo Alejandro. Muchas gracias. Pasa Alejandro, siéntate con nosotros. Siéntate con nosotros. Una mancuerna que gracias a don Arnoldo se dio, él empezó en este proyecto para enseñar a alguien más a producirlo, don Arnoldo. En efecto, así es. Y por qué no también aprovechar esta oportunidad para felicitar muy efusivamente a mi hijo menor. Es el más pequeño de todos, fíjate. Así es. Y pues que estamos muy contentos que el público seguramente está disfrutando de este extraordinario show que han presentado esta noche. Y aprovecho con el permiso de ustedes para enviarle un saludo también al hijo que está en el centro, que es Jesús, que mañana precisamente, mañana 23, cumple 44 años de vida. ¡Ay, no lo vertenía! ¡Felicidades a Jesús Cavallo! ¿Qué siente estar sentado al lado de su hijo con este éxito, con esto que…? Un orgullo extraordinario. Pero todos son exitosos, todos son parte de la compañía. Pero hoy estamos felicitando a… No, sí, pero Alejandro… Y mañana es cumpleaños de Jesús. Sí, aproveché nada más para enviarle un saludito a Jesús, pero… En fin, todos son extraordinarios trabajadores, hacen bien su trabajo, lo cumplen con puntualidad, y no hay más que decirles que sigan adelante. La verdad, papá, mire, yo quiero aprovechar para decirle que para mí es un orgullo… ¿Está este micrófono? Sí, sí, sí. Ya está bien, ya está. ¿No? Sí. Ah, no, así está. Disculpe. Quiero decirle que para mí es un orgullo, usted ha sido mi guía en mi vida, seguido los pasos suyos y en mi madre, y gracias por creer en este proyecto, ¿verdad? Hace ya nueve años que lo iniciamos, por ahí este proyecto inició gracias a una idea que usted tuvo con Natalia. Él me trajo a la televisión, siempre lo he dicho, me trajo con mentiras y yo le decía que voy a hacer yo en la televisión. Usted venga, mire, usted venga. Y la verdad que este proyecto se ha mantenido gracias a esos grandes apoyos, a esos grandes bases y a esos grandes impuestos. A su visión, Alejandro. A su visión, papá. Porque yo recuerdo muy bien, inició como un proyecto que era un piano bar, una idea así, por eso tenemos el piano aquí. Gracias también por nuestro piano. Entonces, gracias por el apoyo y gracias por creer. Y estos son parte de los frutos que usted de alguna u otra forma ha cosechado, ¿verdad? Con el tiempo, que los ha sembrado. A usted y a mi madre y a cada uno de mis hermanos, ¿verdad? Que nos dan el apoyo, que nos dan cada semana, que nos permiten a veces colgarnos un poquito más con el tiempo. Pero gracias, papá. Y sabe que aquí estamos enfrente y echándole todos los kilos y todas las ganas. Y sabe una cosa, don Anoldo. Este programa se ha convertido, y por eso tanta gente está tan contenta, en un espacio para todo el talento. No solamente local, para muchos artistas que vienen de fuera y que buscan el programa para estar en él. Y hemos tenido a Estela Núñez, hemos tenido a artistas de la talla de caballo dorado, de, bueno, ¿cómo se llama? Lupe Esparza. Lupe Esparza, la Sonora Dinamite. Edith Márquez. Edith Márquez, claro. Rocío Durcal a través de las cámaras que nos recibió. Verónica Castro, Lucia Méndez, Dulce, Maribel Guardia. Y la verdad, don Anoldo, mire, estas flores son para usted. Son para usted, don Anoldo. Y ahí está el set de flores. Y hay muchas más flores. Aquí dice, Regina, felicidades.